Y si estás cansado de jugar Minecraft con launchers de dudosa procedencia o simplemente quieres ir a lo legal para tener el Minecraft Premium y poder jugar a servidores Premium, tener tu propia skin y muchos más beneficios pero crees que no lo puedes hacer porque Minecraft es muy caro no te preocupes que llegaste al video indicado ya que en este video te enseñaré el mejor método para comprar Minecraft Premium totalmente legal y al mejor precio a lo largo de este video te voy a dar varias opciones para que elijas la que prefieras y puedas disfrutar de este juego como Dios manda, 100% original Lo primero que debo decir es que por definición el Minecraft Premium es la versión paga de PC es decir que este video está orientado sobre todo a la gente que quiera jugar Minecraft en PC Lo primero que voy a hacer es ir a la página oficial de Microsoft donde podemos comprar Minecraft de manera 100% legal en la página directamente y fíjense que tenemos la versión de Java y la versión de Verrock por nada más y nada menos que 29,99 dólares es decir 30 dólares aunque esto puede cambiar un poco dependiendo el país pero ahora vamos a lo que a mucha gente le interesa que es cómo podemos conseguir este Minecraft mucho más barato aquí primero voy a aclarar algo y es que he visto algunos videos he visto gente por ahí que dice cómo comprar el Minecraft más barato y tal y realmente lo que ofrecen es que la gente compre cuentas de otras personas o cosas por el estilo no, aquí no veremos nada de eso realmente aquí como lo que haremos es comprar un código que nos incluye el Minecraft y simplemente con canjear ese código ya tendremos el juego realmente estamos consiguiendo códigos repito, oficiales para obtener acceso a Minecraft no es una cuenta revendida ni nada por el estilo entonces para comprarlo más barato tenemos tres opciones y ambas se pueden conseguir en Eneva.com esta es una página que seguramente muchos de ustedes ya han escuchado aquí podemos comprar juegos de todo tipo suscripciones por ejemplo de Xbox, de Play no sé, membresías en Fortnite podemos comprar skins que he subido otros videos muchas cosas realmente mucho más barato que su precio original y es 100% segura esta página seguramente de hecho ya has escuchado de ella entonces veremos varias ofertas hay una donde nos podemos ahorrar 10% hay otra donde podemos ahorrar como un 25% una donde ahorramos el 50% del juego ya nos sale a la mitad y por último les enseñaré una que no está disponible todo el tiempo pero ahora mismo sí está disponible y nos permite ahorrarnos más del 70% del precio original una locura y todas por supuesto la van a conseguir en el comentario fijado de este video así que miren el video atentamente y aprovechen estas ofertas y aquí estoy en el enlace de la primera oferta y debo decirles primero que donde sale aquí español latinoamericano podemos presionarlo y aquí podemos elegir nuestra moneda por ejemplo si ven en México pues ponen pesos mexicanos y luego le dan en guardar para que así les salga todas las ofertas en pesos y fíjense que aquí tenemos que ver el precio de arriba o el precio de abajo de los dos cuál es el más barato en este caso tendríamos la primera oferta que tiene un 10-15% de descuento ya que el precio original es 30 y esta quedaría por 26,55 dólares luego la segunda oferta sería solo para Europa y fíjense que ya tenemos un descuento ya que nos sale a 20,99 bueno 21 euros del precio original que es alrededor de 30 euros nos estaríamos ahorrando como un 25 a 30% del precio original pero esta oferta solo es para Europa así que si eres de España puedes aprovecharla pero vamos con las mejores ofertas y en las que nos ahorrarán muchísimo dinero y por ejemplo tenemos esta que dice Argentina pero la podemos comprar desde cualquier parte del mundo ya les voy a explicar tranquilos pero fíjense que podemos comprar en el precio más bajo a 14,60 a día de hoy es decir nos estaríamos ahorrando un 50% pero ojo que además de eso hay una oferta incluso más barata que es la que les comentaba y fíjense que por 8,14 dólares podemos comprar el mismo juego Minecraft, Java y Verrock solamente pagando como un 30% del precio original esa es la que les comento que nos estaríamos ahorrando más de un 70% lo único malo es que esta oferta de Turquía no siempre está disponible entonces revisen el comentario fijado y si no está disponible la de Turquía van a tener que utilizar la de Argentina que igual les va a salir a mitad de precio entonces chicos como les decía tanto la oferta de Argentina como la oferta de Turquía la vamos a poder canjear en cualquier parte del mundo ¿cómo? pues vamos a verlo si no se preocupen se los voy a explicar lo mejor posible creo que no conseguirán un mejor video para esto lo que vamos a tener que hacer es utilizar un VPN que para el que nunca lo haya utilizado es básicamente una aplicación que nos permite como que simular que estamos en otro país en lugar del país en el que en realidad estamos por ejemplo si soy de España y utilizo este VPN yo directamente desde España puedo simular como que si estoy en Argentina y de esta forma canjear el código y es por así decirlo como que si hubiese viajado a Argentina a canjear el código y ya luego desactivo el VPN y puedo jugar Minecraft en cualquier país en mi país, en donde sea el VPN solo lo vamos a utilizar para canjear el código y ya luego tendremos nuestro Minecraft y lo podremos jugar donde queramos y cuando queramos si no saben cómo utilizar un VPN no se preocupen ahorita yo les voy a recomendar una tanto para PC como para móvil pero primero quería aclarar eso ahora, otra cosa que debo aclarar por si acaso alguien tiene dudas es si te puede pasar algo a tu cuenta por hacer esto y a ver cracks se supone que en los términos y condiciones puede haber algo que nos diga que no tenemos que usar VPN pero no significa que si utilizas este método le vaya a pasar algo a tu cuenta entonces no te preocupes por eso realmente no conozco a nadie que le haya pasado algo al canjear un Minecraft de esta forma mucha gente utiliza este método para canjear Minecraft u otros juegos créanme que es muy poco probable que le ocurra algo a tu cuenta de hecho yo mismo por ejemplo voy a probar ahorita comprándolo a la Argentina para que vean que funciona sin ningún tipo de problemas y hagan todo paso a paso y van a poder confirmar al final de este vídeo que voy a tener mi Minecraft Premium pero por supuesto en caso de que no quieran utilizar VPN ni nada para comprarlo les recomiendo la primera oferta en el caso de que sean de cualquier parte del mundo y en el caso de que sean de Europa la segunda oferta y aunque sea se van a ahorrar algo con respecto al precio original pero si quieren ahorrarse mucho más 50 o hasta un 70% pues vamos a hacer el método que confía no le va a pasar nada a tu cuenta yo mismo lo voy a hacer vamos allá y por si acaso alguien se pregunta por qué estoy comprando la versión de Argentina y no la de Turquía que es mucho más barata es porque esta parte del vídeo la grabé ayer y no estaba disponible la versión de Turquía de todas maneras todo el proceso funciona de forma igual la diferencia es que en lugar de poner el VPN en Argentina lo van a poner en Turquía se compraron la versión de Turquía y ya está entonces ahora vamos paso a paso con todo el proceso desde comprar el juego hasta directamente pues jugar que de hecho al final voy a jugar en un servidor Premium para que vean que si funciona 100% pero lo primero al momento de comprarlo no tenemos que hacer nada en específico es decir lo podemos comprar sin VPN ni nada por el estilo entonces por ejemplo vamos a el link ok aquí pueden cambiar la moneda para colocar su país correctamente y saber cuánto están pagando entonces yo por ejemplo le doy aquí en comprar ahora ok la versión más barata que es la de 14.60 le damos aquí en continuar con la compra y luego aquí nos saldrán varias opciones de pago por ejemplo yo soy de Venezuela entonces lo único que me sale es cartera de Neva que si recargué saldo en la página Paypal o tarjetas de crédito o débito pero a ustedes seguramente si son por ejemplo de México les va a salir Oxxo y otros hay muchos métodos de pago dependiendo del país entonces ustedes elijan el que prefieran yo por ejemplo voy a elegir cartera de Neva entonces fíjense que por aquí dice el precio total y tarifa de servicio puede ser que dependiendo el método de pago les cobre algo de servicio pero en mi caso como yo recargué pues me tocó gratis entonces le voy a dar en continuar y fíjense que dice el producto se está preparando para ser enviado pero no es que nos van a mandar a nuestra casa o algo por el estilo no simplemente nos van a dar el código y fíjense que aquí dice tu pedido se ha realizado correctamente ok fíjense entonces lo que vamos a hacer es darle canjear producto ok le damos canjear producto todavía sin activar el VPN ni nada por el estilo tranquilo fíjense que aquí ojo muy importante nos sale un mensaje ya que fíjense que dice el producto no se puede activar en Venezuela en mi caso que soy de Venezuela ok ya que la región del producto es Argentina es como que para que confirmemos así que le voy a dar en entiendo que la clave no funciona en Venezuela aunque sí obviamente va a funcionar con el método que les explicaré ahorita ok y le voy a dar en continuar entonces ahora activamos la palomita y le damos en mostrar el código y entonces ahora como les comentaba tenemos que colocar este código en Microsoft pero antes vamos a activar un VPN entonces tenemos que buscar un VPN si ustedes tienen ya un VPN para la región en la que compraron por ejemplo para Argentina o un VPN para Turquía dependiendo cual sea su caso pues básicamente usan ese VPN pero si no no se preocupen que les voy a dar dos recomendaciones y por ejemplo si lo están haciendo desde el móvil uno de los VPN que recomendaría sería bpn.lat o .lac en Latinoamérica básicamente ahí tienen el VPN y les va a funcionar sin ningún problema lo buscan en la Play Store se lo descargan aquí nos va a salir para continuar por supuesto y fíjense que nos salen varios países entre estos el país que nos interesa que es el país de Argentina en este caso ok luego nos va a salir una publicidad que vamos a cerrarla y fíjense que dice pues de nuevo Chose Country para decirlo como se escribe pero aquí podemos elegir cualquiera de estos de Buenos Aires por ejemplo voy a elegir este y le voy a decir elegir país Chose Country ok y le damos aquí en el botoncito verde que dice Connect entonces ahora mismo estamos simulando que estuviéramos en Argentina en el caso de que estén en PC por ejemplo una de las recomendaciones que le haría sería Hola VPN que es una extensión les dejaré en el comentario fijado también por ahí el link o lo buscan Hola VPN extensión les va a salir por aquí le damos aquí donde dice añadir a Chrome o al navegador que utilizan y ahora buscamos el VPN por aquí arriba en nuestras extensiones ok aquí por ejemplo me sale y me dice Estados Unidos pero puedo presionarlo aquí y buscar Argentina en este caso ok le damos Argentina y fíjense que ahora me dice clic para desconectar y llevo dos minutos en Argentina ok por ejemplo luego de activar este VPN en PC lo haríamos desde esta misma pestaña y en el caso del móvil pues abren su navegador ahora vamos a ir a la página de canjear códigos de Microsoft que se las dejaré en el comentario fijado también al final de todo seguramente para que iniciemos sesión con nuestra cuenta y entonces aquí con el VPN de Argentina activo lo que vamos a hacer ahora es regresar a la página donde teníamos el código lo copiamos y lo pegamos justamente aquí ok vamos a pegar el código completo y esperamos un poquito a que cargue repito aquí tenemos que tener el VPN activo ok luego de que deje de cargar lo vamos a dar en siguiente y si se fijan aquí nos dicen esto es lo que verás Minecraft Java y Bedrock Edition o sea ya me reconoció que es la versión de Java y Bedrock y dice al seleccionar confirmar acepta los términos y tal 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 vamos a darle confirmar esperamos unos segunditos y luego de hacer todo esto felicitaciones porque ya tienes Minecraft en tu cuenta de Microsoft entonces por supuesto ahora te voy a enseñar a cómo instalarlo y ahora perfectamente podríamos ir a la página de Minecraft y darle aquí arriba donde dice iniciar sesión con Microsoft entonces le damos aquí y aquí ya nos salen todas las opciones podemos directamente cambiar la skin cambiar nuestro nombre o descargar el launcher que es lo que voy a hacer ahora le doy en descargar launcher ahora chicos a mí automáticamente me llevó el launcher pero seguramente cuando ustedes entren por primera vez les va a decir que pongan su correo ok ponen el correo de Microsoft que utilizaron aquí esperamos unos segundos y fíjense que cuando ya haya cargado tenemos por un lado Minecraft Java y tenemos Minecraft para Windows y los dos bueno en mi caso Minecraft me sale para jugar porque ya lo tengo instalado y el Minecraft para Windows me sale instalar a ustedes a los dos les saldrá en instalar es cuestión de que presionen aquí por ejemplo en este caso le dan instalar y seleccionan en qué disco quiere que se instale le damos en instalar esperamos un poco que depende de tu internet y luego finalmente te saldrá el botón en verde que dice jugar y es cuestión de que presiones el botoncito y luego de unos segundos finalmente veremos la pantalla principal de Minecraft donde podemos confirmar que nuestra cuenta funciona sin ningún tipo de problema podemos entrar en cualquier servidor premium como por ejemplo en este que voy a entrar ahora en Hypixel para que vean que es totalmente real que voy a escribir para ver si se ve mi nombre fíjense ahí dice Eivita07 mi cuenta principal es Eivita07 así que esta pueden ver que es la cuenta que me acabo de crear entonces bueno gente esto es todo ya está ya puedes jugar en servidores premium en servidores no premium puedes jugar con tus amigos como quieras tienes el Minecraft 100% legal así que que disfrutes mucho si llegaste hasta el final del video y te sirvió bastante te agradecería muchísimo que dejaras tu pedazo de like ok todo el mundo con su like todo el mundo con la manito arriba y si quieren algún tutorial o si tienen alguna duda sobre la compra etcétera déjenlo en los comentarios ok con gusto si puedo les ayudaré y nos vemos en la próxima chao chao